¿Qué tal mi gente? Bueno, seguimos destripando esa entrevista de Jaime Peña Fiel, en la cual dice algo bastante curioso, que él cree que no había amor, que nunca ha llegado a haber amor por parte de Leticia Ortiz al rey Felipe, la consorte, como él, bueno, le insista al periodista en corregirle que no es la reina, que es la consorte del rey, que el jefe del estado es él, que ella es su esposa simplemente, en fin, la reina consorte. Y bueno, parece ser que, según él, que ahí nunca ha habido amor. Da a entender, evidentemente, que bueno, fue una casualidad que él se fijó en ella, los hicieron coincidir en aquellos comienzos y ella aprovechó su oportunidad para vivir de esto, ¿no? De algún modo. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho, no sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de la suscripción, el de los likes y la campanita para no perderos ningún vídeo ni ningún directo. Ahora sí, continuamos. Yo a eso tengo mucho respeto, porque la gente, aunque tenga un comportamiento fuera de lo normal, pero bueno, era soltera, ella no tenía que guardar las espaldas a nadie, pero cuando se casa con Felipe, de golpe y porazo, estando embarazada, estando embarazada. ¿Cómo recalca las cosas, eh? ¿Cómo recalca las cosas? Es que me resulta curioso Jaime Peña Fiel porque si ya en el libro se le nota que le tiene cierta rabia, envidia, no sé qué tiene contra la reina, que insisto, habrá hecho cosas mal y soy el primero que las dice, pero un periodista debe de ser objetivo, ¿no? Y creo que es demasiado lo que tiene contra ella, ¿no? En fin, lo del aborto y con media sonrisa, como diciéndolo, ¿sabes? Estoy contando algo que la denigra, ¿no? Y disfruto con ello. De una persona, de no de su marido, de un periodista... ¿Eh? No de su marido, de otro, de un periodista que no es su marido, ¿eh? ...que mantenía relaciones. Es que a veces Leticia tenía dos y tres aventuras al mismo tiempo. Que tenía varias aventuras en el mismo tiempo, yo estoy flipando. Tenía varias, o sea, ya no solamente Jaime del Burgo, tenía varias relaciones. Sí, porque cuando usted, cuando tú hablas, Jaime, que estaba en Guadalajara, sale con varios hombres a la vez. Era, digamos, una capacidad amantoria de amor muy, muy grande. Pero era soltera. Era soltera. Era soltera, entonces era... Pero bueno, a los novios oficiales tampoco los respetaba. Tampoco, pero con una soltera yo en ese aspecto no soy nadie para criticar. Ahora, cuando ella se casa y se convierte... Ojito, ojito. Cuando ella se casa y se convierte en la consorte del rey... En la consorte, porque tú has dicho una cosa antes, en la que, perdona que te corrija. Ella no es reina, ella es consorte del rey. En la jefatura del Estado no es bicéfala, es el jefe del Estado y su esposa. Ella es la... Sí, a ver, si algo le pasara a él, ella nunca sería la reina. Dejaría de ser reina y la reina sería Leonor. No se quedaría ella como reina y... Y él si no existiera, si se hubiera fallecido, ¿vale? Es lo que está queriendo dar a entender. Me imagino, ¿eh? No lo sé, me imagino que pasaría a ser una emérita o algo así. Me imagino, ¿no? Pero que no sería ella la que reinaría en España si dejara de estar Felipe. Reina consorte o la consorte del rey. Pero cuando se convierte en la consorte del rey, hay obligaciones que tienes que cumplir. Entonces, la gente de pronto piensa que eso era una historia de amor. Yo creo que no, yo creo que no fue una historia de amor. Pero bueno, tampoco sé cuáles fueron los comienzos. Pero piensa que Felipe había tenido algunas relaciones que no habían podido llegar a buen fin. Y claro, y de pronto ya se enamora Leticia, que es una persona muy, muy... En eso hay que gustar, muy inteligente, muy lista. Muy lista, muy lista, ¿eh? La palabra lista no es mía, es de Juan Carlos, de su suegro. Que cuando le preguntaba, ¿y cómo Leticia? Es una chica muy lista, con toda la carga peyorativa de chica y lista. Pero bueno, es una chica muy lista. Y lo era, lo ha demostrado. Pasad que se ha pasado. Habla del famoso trío entre... De ases que tenía Leticia, que era Alonso. Que fue su marido, David. Sí. Petróleo, ¿eh? Saca este tipo de petróleo en esta entrevista, ¿eh? Y el príncipe Felipe en esos momentos. También habla de que con 19 años realiza su primer aborto. Sí, sí, al 19 años. Y aparte también, en Guadalajara, en México, trabaja de cigarrera. Sí, claro, ya para ganarse. Fíjate, a mí, yo a veces uno es ridículamente respetuoso. A mí me mandaron la fotografía de ella vendiendo cigarrillos por las calles de Guadalajara, de una marca determinada, con uniforme de la marca. Si os fijáis en lo que os digo, a mí me peña fiel está intentando pisotear la imagen de la reina, que, insisto, soy el primero que si tiene algo que contar mal o decir, oye, ¿por qué no sacas un comunicado, explica, sea verdad o sea mentira? No solo lo ha fallado al rey, sino que en parte, como trabajadora de la realeza, creo que deberías de explicarnos. Soy el primero que reconoce ciertas cosas que debería de hacer la reina. Pero, ¿qué más da si con 19 años vendía cigarros, si vendía, si limpiaba botas? Oye, pues mejor eso a que me dijera, no, no, la reina Leticia con 19 años estaba todo el día de fiesta y no quería estudiar. Cuando es mentira, ¿no? Cuando al final estudió, se sacó una carrera y estuvo en Televisión Española. Que con 19 años se sacaba su... Eso no lo veo como algo negativo. O sea, no lo veo como algo negativo. Yo no sé por qué a veces, puedo ser yo un periodista avanzado, un periodista crítico, no la publiqué, me la guardé. Porque me parecía, me parecía... Fíjate, me parecía un... A no ser que se esté refiriendo con esa palabra a otra cosa, ¿vale? Y está hablando en un tono irónico, pero bueno, yo he entendido que vendía cigarros, lo que ha dicho, ¿no? Muy negativo, muy negativo. Entonces, bueno, ya se buscaba un dinerete, cobraba muy poco del periódico, y entonces iba con su caja, con sus cigarrillos ofreciendo y vendiendo cigarrillos por las tertulias de la gente en las calles de Guadalajara. Es que yo eso no lo veo como algo negativo. Yo veo como algo negativo si estuviera contando que robó, que hizo algo inapropiado, pero trabajar. O sea, ¿hasta qué punto Jaime Peña Fiel está siendo superclasista? Como si eso fuera malo, el vender cigarrillos. Es que estaba trabajando. O sea, yo, con 19 años, pues al contrario, a mí en este momento lo que me está hablando es bien de ella. que con 19 años dijera, oye, gano poco, voy a sacarme un dinerillo extra trabajando, vendiendo cigarrillos en las plazas. Pues bueno, yo no lo veo como algo negativo, sinceramente. Pero claro, si algunas personas son de pensamiento clasista, evidentemente pues diréis, ¡ah, qué feo! Pero no, pero vamos, yo evidentemente pues no. En ese aspecto, nada hay que criticar. O sea, la foto no era la adecuación, pero entonces te convierte en lo que después se convirtió ella, a menos que es la consorte del futuro rey. Bueno, estamos hablando también que se casa, después de estar en México, se casa con su profesor, con el profesor, con Alonso, en un matrimonio que dura muy poco tiempo, al parecer muy tormentoso. No, se casa antes de ir a México. Se casa antes de ir a México. Antes de ir a México, y ahí en México es cuando declara que bueno, que sí, que está casada, que tiene que volver de nuevo. No, es decir, no se ha casado, está viviendo entonces con una persona, entonces está viviendo que tiene que regresar a España y casarse con la persona que entonces era su compañero. Que después duró muy poco, después de un poco. Además fue una cosa muy buena. El día que se casa, ahí en Extremadura, en el ayuntamiento que se casa con lo civil, hay una fotografía muy curiosa de unas personas. Se casa con lo civil como si eso fuera malo y negativo también que se casa con lo civil. Personas que luego se convertirían en su suegro, de los reyes de España. Es que es muy curioso. Pero aquello duró muy poco. Duró muy poco. Y es cuando ella después conoce a un periodista y después conoce a otro periodista también de la agencia EFE. Ha sido una persona que siempre ha estado enamorada. Siempre ha estado enamorada en ese aspecto. No ha tenido freno. Y cuando una cosa primera ha... Evidentemente cuando dice siempre ha estado enamorada que siempre ha necesitado un hombre lo que se está queriendo entender. Porque evidentemente antes ha dicho que con el rey Felipe en los comienzos que duda mucho que estuviese enamorada. Que creía que no. Vamos, que fue una chica lista como decía el rey Juan Carlos. Vamos, que era una chica lista. Bueno, mi gente, este era un poco racionando a una de las partes interesantes de esta entrevista que bueno, vamos a seguir desmenuzando poco a poco. Me gustaría que dejase vuestros comentarios. ¿Creéis que la reina Leticia reina consorte que insiste mucho Jaime Peñafiel en decir consorte y corregir al periodista se casó enamorada del rey Felipe o por contra fue una oportunidad laboral para ella de tener una vida de rico? Dejádmelo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!